¿Qué onda? Muy buenas tardes, internautas. Yo soy Jesús Ávila, alias JB para los compis, y aquí mi compañero es Abraham Ortiz. ¿Cómo estás, Abraham? Hola, JB. No, pues, súper feliz de estar contigo otra vez en este, en nuestro podcast, Detrás del Dojo, en un episodio nuevo. El día de hoy tenemos un tema, yo creo, súper interesante, y de los primeros temas que nos planteamos presentar aquí en el programa. ¿Cómo lo ves? Pues, así como que interesantes y entre medio rarrones para algunos a lo mejor. Así como que, no sé, es un tema que habla sobre las artes marciales, pero al mismo tiempo no habla sobre las artes marciales, no sé, es como que la fantasía de todos los que entrenamos artes marciales, así lo veo yo. Sí, de hecho, yo creo que de los episodios que hemos hecho, este sería como que nuestro primer capítulo un poquito más casual, ya como que de un tema un poquito menos serio, un poquito ya más en el lado de la diversión, en el lado de otro de los rubros que también nos gusta mucho, que es el entretenimiento. O sea, nosotros, al igual que ustedes, aunque entrenemos artes marciales y tratamos de estar en buena forma física, también disfrutamos de películas, de series, de ver Netflix, cosas así. Y el tema de hoy, pues, está un poquito relacionado con eso. Así es, nuestro tema de hoy son nuestras películas favoritas de artes marciales. Y, pues, ahí va, pues, ahora sí que un poquito de todo. Como, por ejemplo, ¿por cuál podrías empezar tú? ¿Por cuál podría empezar yo? Fíjate que yo antes de empezar a soltar nombres como de cuáles son las películas que más nos gustan, algo que nosotros, bueno, que me gustaría que tú y yo platicáramos y tener pensado, fíjate, toda la tarde antes de grabar el episodio, además de ver una película, cuando tú dices, bueno, voy a ver una película que tengo muchas ganas de ver, de artes marciales, de alguna otra cosa. ¿Cuál sería el setup en el que tú pones tu cuarto? ¿Pones una tele? ¿Pones papitas, palomitas, refresco, agua, fruta, comida? ¿Cómo es el grado de donde tú te preparas para ver una película? Pues, mira, yo así que tú digas prepararme, prepararme, la neta, pues, no. Yo nada más con tener chancita, tener un tiempo libre, sentarme en mi sillón y a veces hasta en el suelo o a veces me acuesto y en el sillón. El chiste es estar a gusto, así como que tú digas, ah, pues, tiene que ser así como que el ritual, pues, no, no, no sé. No sé si es así como que a lo que te refieres, es así como que el ritual que tengo que seguir para poder ver a gusto una película. Pues, más bien yo. Ajá, dime. Pues, así que tú digas, pues, eso de las papitas o las palomitas, me pasa cuando se me antoja ver una película y yo estoy en el mandado o estoy en la tienda. Ahí es donde digo, ah, pues, unos chetos sabrían buenos ahorita. Sabrían, pero bueno. Ajá, pero así que tú digas, ah, no, pues, tiene que haber esto y esto y esto. No. Sí, yo te... Pero sí, perdón, sigue. Sí, no, no, decía que yo también no necesariamente de que si no hay papitas o algo, ya no pueda ver la película, no tanto así, pero pues sí procuro, pues, tal vez acá preparar algo, ¿no? Oye, pero me decías que andabas en el mandado y tal vez se te antojaban unos chetos o algo así. Sí, bueno, sé que se me antoja algún tipo de frituras por no volver a mencionar marcas por si las dudas. Ahí, ahí, este, ahí disculpen. No vuelve a suceder, por lo menos no tan fácil. Algún tipo de frituras, algún tipo de bebidas, pues, no, solamente te digo que esté así yo haciendo el mandadito bien a gusto y de repente, pues, ya ves las típicas tentaciones que te ponen antes de llegar a Cajas. Claro. Este, que ya estás así como que tú, bueno, pues, llevo tanto, 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 bueno, pues, hoy no me gasté tanto en el mandado. Y de repente volteas y así, típico, tipo, sale el bus de las marquesinas y todo el show y esto sabría bien, bueno, con una película. Ah, pues, bueno, está bien, vamos a llevar una bolsa. ¿El que vos te dicen? Ay, ¿qué tal? Ándale, que el que vos te escribí de semana y el cuerpo lo amerita. Y luego de repente dices, sí, pero si nomás llevo esto a lo mejor me alcanza para mi esposa también, así que, pues, estas otras también están haciendo como que ojitos. Y, pues, bueno, está bien, vamos a combinarlas en un bowl y órale, vámonos a sentarte a ver tu película. Y luego nunca falta que te dices la promoción, en la compra de esta, llévate la segunda a tanto precio o algo así. Ándale, sí. Ni modo de, ¿quién soy yo para negarme? Ándale, así. Y, como tú lo mencionas, no es necesario tener eso como para ver una película, pero fíjate que aquí en casa, igual aquí, este, con mi esposa, a veces nosotros cuando vamos al mandado, sí procuramos poner en la lista a lo mejor una cajita de esas que traen tres paquetes de palomitas. Ah, ah. Bueno, traes, este, una cajita con tres paquetes de palomitas y luego ya, cuando las vayamos a preparar, ya procuro comprar unas palomitas, perdón, unas papitas de esas de jalapeño de bolsa verde. Entonces, con esas papitas, un paquete de palomitas, la bolsa de papitas, y fíjate que a nosotros nos gusta ponerlas en crema, crema ácida le llaman, es la crema que le pones a los chilaquiles, o la crema que le pones a las flautas o todo eso, nos gusta como que meter las papitas en la crema. Yo sé que a mucha gente a lo mejor se le hace raro, o que a lo mejor no lo han probado así, pero créanme que sabe buenísimo, buenísimo lo que le sigue. O sea, la chip, ¡ah, hombre! Bueno, esas papitas las lipeamos en crema, y las palomitas, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho acompañarlas con un refresco que mucha gente dice que sabe a medicina. O es que sí sabe a medicina. Que dicen que tiene el nombre ahí de un doctor. Pero bueno, ese refresco no sabe a medicina, y el que piense lo contrario, ahí nos podemos agregar en el katami. Pero nada, no se crean, este, obviamente, si les gusta. Yo pienso lo contrario. Sí, ¿verdad? Hay mucha gente a la que no les gusta ese refresco. A mí, la verdad, este, pues en lo personal es el que más me gusta. Y ese sería como que a mí era raro. Ajá, como que mi ideal de que, bueno, voy a hacer unas palomitas, unas papitas verdes con la crema, y ese refresco en especial. También te encuentro más comidas raras así. Sí, no, también disfruto los cacahuates japoneses. Pero de hecho no compro tan seguido, pero también este, también me late acompañar las películas así. Sí, entonces, cuando sea de cada que vamos a ver una película, pues sí, este, procuro tener eso. Ya entrando un poquito más en materia, mencionando una de las películas que seguro vamos a coincidir tú y yo en esta. Fíjate que una de las películas... Espera, 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 todavía falta uno de mis recortables a mí. A ver, cuéntame. Yo pensaba que ya con los checos ya estabas hecho. A ver, cuéntame. Todavía falta un pequeño detallito. Gracias a Dios yo tengo la suerte de tener aquí un costalito colgado en mi casa, a un lado de los sillones, porque gracias a Dios tengo un pequeño espacio aquí donde, pues, amplio, donde es la sala. Entonces, mi costalito no puede estar ahí colgado para terminando de ver la película. Pues sí, me dieron ganas de practicar a ver si sale algo de lo que hacen nuestros queridos superhéroes en las películas. Pues, practicarlo y, pues, ya a uno le entra como que las ganas de entrar en acción. De motivas. Así que mi costalito, mi costalito también ahí está colgadito esperando la situación. Oye, que también este, igual y más adelante podríamos hablar de ese tipo de cosas, de cómo podemos entrenar tal vez en casa con un costal, con un bob. Un bob le llaman a los que son unos que es nada más como el torso de una persona. Ay, sí, esas cosas están geniales, pero sí están de cara. Sí, son carísimos, pero... Sí, pues son como los kickers. Sí. Pues ahora sí que es un kicker de fifís o no sé cómo les digas tú a los... A los... Sí, como los más frisones, ¿no? A los más frisones. Nice, los más... Sí, ahí tienes que desembolsar un poquito más de dinero, pero también está súper padre. Oye, entonces, no sé, ¿me deseas de tu ritual, del costal? ¿Es cuando terminas? Tal vez ahí te gusta tirar un par de japs, algunos rectos. ¿Y cosas así? Tengo unas pataditas y ya me quedé a gusto con lo que hice y ahora sí ya. Ah, realmente. Terminamos de ver la película. Claro. Oye... Pero sí, tú me decías cuál era la primera para empezar. Una de las películas que voy a mencionar, yo creo que las personas que tal vez nos cuentan aquí en el programa y que obviamente les gustan las películas de artes marciales, y sobre todo si son de nuestra edad, personas que están en sus 30s, yo creo que van a conocer a Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme es una figura para nosotros que en su época, cuando él estaba haciendo películas todo el tiempo y que hacía sus patadas famosísimas con las piernas totalmente abiertas. Yo creo que más de uno nos quedamos impactados y quisimos, pues ahora sí que imitar más o menos las patadas que veíamos que él hacía y todo. Y yo creo que una de sus películas más emblemáticas, y es la que voy a mencionar, es Contacto Sangriento, se llama. Contacto Sangriento. Contacto Sangriento, muy buena. Sí, de 1988. Me imagino que obviamente la he visto y obviamente eres fan de esa película, ¿no? Soy fan de casi todas, si no es que todas, las películas de Van Damme. De hecho, mi mamá me inculcó el gusto por esas películas, porque a ella le gusta mucho el sector. De hecho, acá bromeando y para hacer hasta enojar a mi papá de repente así le decía, no, pues es que ese es mi novio. Y de hecho hasta mi papá me decía, la película esta donde sale el novio de tu mamá, ¿cómo se llama esa película? No, pues... Es que es maquísimo Van Damme. Era, era, la neta era. Un poquito más grande. Sí, ya ahorita ya, ya, ya está, ya está en flaco. Y ya tiene cara de verla derretida, pobre, casi. Ya, ya no se ve como de los buenos de las películas, ahora ya se ve como de los malos de las películas. Que de hecho ahora que lo mencionas, fíjate, sí, un pequeño paréntesis, porque de hecho esta película no la iba a mencionar yo. Hay una película que sacaron los actores de acción clásicos de los ochentas, como Sylvester Stallone, Van Damme, precisamente y todos, que se llaman Los Indestructibles. Pero es una película ya mucho más reciente. Y en una de ellas, creo que en la segunda, Jean-Claude Van Damme es el villano. En esa película Los Indestructibles, que de hecho, dicho sea de paso, también sale Jet Li, que de seguro pues algunos de ustedes son fans de películas de Jet Li. Y sale el que es, en mi opinión, adelantándome un poquito, mi actor favorito de Artes Marciales, que es Scott Adkins, pero más adelante voy a mencionar dónde sale Scott Adkins, ese señor. Pero bueno, este, decíamos, contacto sangriento, nombre original, Bloodsport, del 88. No sé si tengas alguna escena que recuerdes que te guste mucho, o algo por lo que tú consideres que esa película es especial. Yo considero que lo que sale especial ahí es el malo. Me fascina ese tipo por exagerado o musculoso y porque verdaderamente tiene la esencia del malo de las películas de mesos. No sé, la verdad, así como que uno termina hasta odiándolo de verdad, así como que, ¡ay, ese maldito! Odiándolo y amándolo, ¿no? Porque es un personaje que queremos todos mucho. El coreano te refiero. No es que la verdad es muy profesional. Sí, bueno, sí, o sea, ya hay con el que pelea al final prácticamente. Claro. O sea, que tú dices así como que, ¿cómo puede ser tan malo ese tipo? O sea, pártelo la cara. O sea, no sé. Que de hecho, ese señor, el coreano, también es villano en muchas películas de Breesley. Sí, sí, la verdad, y en muchas películas donde tiene que ver a las artes marciales, él sale como villano. No sé los nombres. Yo la verdad tengo la mala costumbre y la mala memoria que me pasa en la música y me pasa en las películas. No sé cómo se llama el artista, no sé cómo se llama la canción, no sé cómo se llama la película, pero me encanta escuchar música y me encanta escuchar la... Me gusta, me encanta, perdón, ver las películas. Pero sí batalló mucho para acordarme de los nombres de las películas. Sí, la neta, sí. Aquí tú, Cuate Abram, que es un clavadazo de esas cosas. El nombre, Bolo Jong, que se llama el señor. Sí, es actor, él es chino. Yo pensaba que era coreano, fíjate. Yo pensaba que era coreano porque, pues ya ves que en esa película, precisamente de Contacto Sangriento, el personaje es coreano y de hecho trae una banda en la cabeza con la bandera de Corea. Y no, en realidad ese personaje, ese actor en la vida real es chino. Y lo cual me hace mucho sentido porque también es muy amigo de, o fue muy amigo de Bruce Lee porque Bruce Lee ya murió. Y de ahí pues también me hace sentido que salieran tantas películas de Bruce Lee. De hecho, como dato curioso, lo que fue él y Jackie Chan salieron de las películas de Bruce Lee, de sus extras, de sus personajes acá X, de los que salen corriendo todos en bola, o de los que pelean contra él acá todos hechos bola y que no le doblas la cara. De allí salieron esos dos. Sí. Jackie Chan, pues mis respetos para ese hombre. Jackie Chan, fíjate que Jackie Chan es uno de los personajes que me gustan sus películas y tiene unas, este, una capacidad atlética impresionante y que tú lo ves. Y además porque él no usa dobles en sus escenas de acción. Entonces tú dices, no manches. Exactamente. Todo eso lo está haciendo él. Sí, sabe, y dio más a lo bonito. Sí, Jackie Chan, este, también es un grande del cine y de las artes marciales, de alguien que también a todos nosotros, pues, nos gusta verlo, ¿no? Pero bueno, entonces, dijimos Contactos en Grinto de Van Damme. A mí, algo que me gusta mucho de esa película es la, la famosa escena de la pastilla, cuando se ve, cuando Bolo Young, el villano, se esconde en la pastilla en el short, que se la deshace y se la avienta en Van Damme, así como en un polvo, y que en eso sale la clásica, la clásica escena donde el protagonista está recordando en el momento de más desesperación las enseñanzas de su sensei y que en eso ya gana, ¿no? Entonces, la película de Van Damme tiene esa escena y en eso empieza, cuando está Van Damme recordando las enseñanzas de su sensei, empieza a sonar el tema principal de la película. ¡No, hombre! Piel chinita garantizada. Entonces, si por alguna razón no la han visto, recomendadísima. ¿Qué me ibas a decir? Igual, ¿no? Que aparte de esa película también salió la de Contactos en Grinto 2. Yo también he salido a mencionar. Que si no mal recuerdo, ahí, ahí, este, pelea contra uno de una trenza, ¿no? Un peloncillo de una trenza. Sí, Taepo. Taepo, se llama el... Que es de Muay Thai, esa película. Que también, sí, sí, es de Muay Thai. Que de hecho, no sé, este, creo que esa película la conocen aquí como la de Kickboxer. Kickboxer, sí, eso es correcto. De hecho, la película, en su nombre original en inglés, se llama Kickboxer, nada más. Y aquí en Latinoamérica le pusieron Contactos en Grinto 2. Pero en realidad no continúa la historia de... De la... De Contactos en Grinto 1. De hecho, Van Damme, su personaje no es el mismo personaje. Es otra... Es otra persona, es otra historia, es otro rollo. Más bien Contactos en Grinto 2 se relaciona a que era el mismo actor, ¿sabes? Pero sí. Creo que así me di cuenta. Muy buena película esa Kickboxer 2. Que yo creo que una de las cosas muy padres de la película es que captura la cultura de Tailandia, ¿no? Porque está enseñando el Muay Thai y todo como es. ¿O tú cómo la ves? Así como que capturarla completamente... No, más bien como que te da una idea de cómo está el asunto del Muay Thai ahí. Este, en, pues, en Tailandia. Pero así como que capturar, pues, en sí la esencia, esencia... No sé, como que siento que... No, no, es que se llevarían un buen rato en capturar la esencia del Muay Thai en una película. Sí, en dos horas. Tendría que ser una película muy, muy larga. Sí, no, la verdad está canijo. Pero sí te dan una idea de cómo está el mundo bajo o el bajo mundo, que se oye mejor, del Muay Thai en ese tipo de mundo. Porque sí, no sé cómo explicártelo. O sea, hasta me trago. El Muay Thai en Tailandia, pues, es como que religión, y es deporte, y es, este, un juego de azar. O sea, hay mucho, se mueve mucho dinero en el Muay Thai en Tailandia. Y en lo del bajo mundo, las apuestas lo son todo, y hay gente que hace todo por ganar esas apuestas. Y en ese fragmento del Muay Thai es donde se ubica esa película. Sí, fíjate que esa película... Todo lo que mueve el dinero. El dinero. Eso que tú dices es muy correcto. De hecho, más adelante que tengamos nuestro episodio especial dedicado nada más a hablar del Muay Thai, me imagino que vamos a profundizar mucho más en esto. Pero en la película, básicamente, sin hacer mucho spoiler para si hay personas que aún no la ven y la quieren ver, están interesados, Van Damme es hermano de un peleador profesional, que se topa con el villano de la película, que es Taupo, Taupo, algo así, la persona que decías de la trenza, que es un luchador de Muay Thai. Entonces, en el combate, Taupo deja muy mal herido al hermano de Van Damme, y Van Damme se quiere vengar, y bla, 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 y todo eso. Entonces, él viaja a Tailandia, y conoce a un maestro legendario de Muay Thai, y empieza a entrenar en el estilo, y al final ya para poderse enfrentar al villano de la película, y poderlo derrotar. Pero sí es cierto eso que tú dices, de que trata mucho sobre cómo es la vida en Tailandia, y cómo hay personas que prácticamente viven de las peleas de Muay Thai. De hecho, los lugares en los que se están llevando a cabo los puentes son lugares, así como de muy mala muerte, como que cantinas, y hay gente así bien mafiosa, y como que hay mucho delincuente adentro. Y es la gente que está moviendo el negocio de las peleas en la película, claro, ¿verdad? Sí, en la película, porque nada que ver con... Bueno, eso es lo que hasta yo, hasta donde yo tengo entendido, nada que ver con la realidad. La realidad la ves en los mismos estadios, pero no dudo que vaya a haber algún lugar, o algo así. Sí, entonces, básicamente se trata de eso, él está ahí, y al final hay una escena muy emblemática, que de hecho creo que hasta hay memes de eso y todo. Creo que es en la película de donde sale el meme de Van Damme de... Cuando está bailando, que dicen, ahorita bien desvelado el lunes, ayer en la iglesia y bailando este Van Damme, ese meme, es de esa película de Kickboxer. Es de esa película, exactamente. Entonces, esa escena yo creo que es icónica de ver a Van Damme bailando, porque lo ves con sus pantalones y playeras sin mangas, fajada, muy ochentero eso, y luego su cuerpo cae bien musculoso y bailando de una manera bien extraña, ¿verdad? O sea, de hecho, cuando salió esa película lo invitaron a los programas de televisión de esos tiempos, y le pidieron que rehiciera la escena ahí en vivo. Le han pedido así en dos o tres programas, no me acuerdo, estuve viendo la otra vez la nota. Y sí, se ve acá todo piratilla. Y de hecho, pues inclusive más viejo, porque lo invitaron no exactamente las tres veces después de la película, sino que cuando lo llegan a invitar así a hacer alguna participación en algún tipo de programa, le dicen que te puedes aventar la bailadita, y pues ahí lo tienen bailando, el pobre. Acá todo bien chuntar, está ahí. Yo si algún día me topara Bandama en la calle, yo también le diría, oye, antes de pedirte tu patada mítica de las piernas separadas, ¿puedes hacer el baile de kickboxer, por favor? Porque es icónico eso, y eso es de esa película de kickboxer del 89. No sé si quieres agregar algo más de esa película, o si quieras mencionar alguna otra. No, pues vámonos recio. Unas que están sonando mucho últimamente, y que supongo yo que bastantes ya las han visto, las de Ip Man, icónicas películas, las de Ip Man. Ip Man, sí, esas películas, fíjate, es una serie, hay como tres. Son cuatro ya. Cuatro. Sacaron una cuarta un poquito más desfasada. No me sé fechas, no me sé horarios, no me sé todo eso como tú lo sabes, pero ya las vi y las volví a ver, y las volví a ver, pero son películas muy icónicas para los que todavía no la han visto, son básicamente, y así concretamente, las películas de la historia del maestro de Bruce Lee. De Bruce Lee. Cómo vivió su vida, cómo pasó por la invasión de China por Japón, que los japoneses invadieron China, y cómo él le fue de una vida de tujos a una vida totalmente humilde, que se quedó sin hogar, etcétera, etcétera, y cómo fue atravesando todos esos desafíos. Así, a grosso modo, se los puedo decir. Sí, de hecho, en una de las películas creo que tiene de invitado al legendario boxeador Mike Tyson, ¿no? Y tienen una escena de combate. En la tercera. Sí, que hay una escena en las ventanas. Sí, en la tercera. Entonces, oye, ¿tengo que decir algo, JTB? ¿Me voy a arriesgar a perder tu amistad para siempre? ¿Me voy a arriesgar a que nuestro podcast se caiga para siempre? Con esto voy a decir. Pero, fíjate que debo decir que yo no soy muy fan de las películas de Ip Man. Entonces, mi razón es como muy, es muy personal. O sea, yo creo que son películas muy buenas. Sí, las secuencias de combate son impresionantes. Las coreografías, cada una de las cosas. Hay una escena en la 1 donde Ip Man pelea con varias cintas negras al mismo tiempo japoneses. Sí, de hecho, se supone que eso sí pasó. Sí, que está basado en la vida real. Pues ahora sí que esas películas, como dice mi hermanita, bueno, decía mi hermanita cuando estaba pequeña. Ajá. Esas son películas veríficas. Veríficas. Sí, que hay una escena en la que, o sea, como que el cotorreo de los japoneses es que querían, ellos en la película sabían o traían mucho el karate y querían como que probar los estilos chinos de pelea. Entonces, como que empiezan a agarrar a los maestros chinos a pelear con los japoneses, algo así. Y hay una escena. No, lo que pasa es que el coronel era karateka. Sí. Y él, para entretenerse, tenía a sus alumnos y los ponía a pelear contra los maestros chinos. Los maestros chinos. Y si llegaba a ganar algún chino, este, les daba un saco de arroz al ganador. Un saco de arroz. Entonces, este, lo único que le quedaban a los chinos era o ir a trabajar para poderse ganar algo y poder comprar algo de comida, o ir a pelear y ganar un saco de arroz que les duraba mucho más de lo que podían comprar con lo que les pagaban en la obra. En la obra. Sí, entonces... Y ahí es donde ocurren como que las escenas de combate más padres de la película. Y, de hecho, hay una escena en la que el maestro Ip Man pelea con varios al mismo tiempo y esa escena es, este, es brutal, es buenísima. Pero, a mí lo que no me gusta de... Está genialísima. Sí, es muy buena. A mí lo que no me gusta de la película, y aclaro, es algo muy personal, es que a mí me hizo mucho ruido en su momento que la vi, como que, como retrataron... Que, de hecho, es el objetivo de la película. Este, como retrataron como que la miseria en la que cae el pueblo chino, y como, por ejemplo, las personas están peleándose hasta por un puesto de trabajo donde el premio, o, perdón, la paga, era una papa, como una papa asada. Y yo me acuerdo que... Como un... O un camote, o ¿qué era? Era como un... Era un camote. Como una papa, un camote. Era un camote. Ajá. Y que eso, como que este cuate se comía la mitad, o un cachito, y luego el otro pedazo iba y se lo llevaba como a su familia, como a sus hijos de su esporte. O sea, y a mí todo eso, como que me generaba mucha depresión, mucho todo, porque como que yo cuando quería ver esa película, yo quería ver, pues, no sé, una película de artes marciales. Y sí, obviamente es una gran película que te retrata la realidad que se vivió, pero a mí en su momento eso como que me hizo mucho ruido, y es una película que me cuesta trabajo ver, porque como que me siento muy sensible a... Como a esos temas. O en ese momento a lo mejor estuve muy sensible a esos temas. Hace mucho no la veo. Tal vez si lo vuelvo a intentar. Sí, no, eso que dices de lo del camote, lo que pasa es que a ellas los trabajadores les daban de comer para que aguantaran las largas... La jornada. ...de la jornada. Entonces, lo que tú dices, esa escena que tú dices, Steve Man, solamente comía lo suficiente para poder seguir trabajando, y le llevaban lo demás a su familia, porque ellos, con lo que ganaban ahí en el trabajo, este, compraban comida para toda la familia, pero como te digo, no era suficiente. Pero es que... Entonces, que es lo que... Lo que hacía el personaje, pues, le llevaba lo que podía a su esposa para comer. Sí, pero, o sea, todo eso que tú dices es real, pero haz de cuenta que llega un punto en que no gana nada, porque me acuerdo que hay una carreta, o una escena donde hay una carreta, en la que llegan a que haya ver este, necesito tres personas, o tres obreros, y que se empalman todos. Yo, 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 yo. Y hay una escena en la que este cuate, como que no alcanza a completar como el gasto, o algo así, que saca como de una... de un cajoncito un reloj. Y ese reloj, que se ve así súper nice, súper fresa y todo, va y lo cambia por un saquito de arroz, así que bien. Entonces, como que a mí todo eso, gran parte de la película se trata de esa... pues, como de esa problemática, o sea, que hubo en esa época, ¿no? Y repito, es una gran película, o sea, la película por sí misma es muy buena, pero a mí, a mí en ese momento me hizo mucho ruido. Tal vez debería volverla a ver. Pero, así que digas, híjole, ¿es de mis favoritas? No, pero porque me cuesta trabajo por ese aspecto, porque se me hace como muy triste, muy... ¿sabes? Es que si lo ves de una manera ahora sí que histórica, pues es como cuando abres el libro de historia y dices, no, pues a los fulanitos les fue mal en la guerra y pasó este, pasó esto, bla, 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 pues no es más que lo mismo. Así es como las veo yo. Sí, donde te quedas, no manches, es buenísimo, como la escena icónica de donde participa contra 10 karatekas, Maestro Ip. Es buenísima. Es que es la icónica de todas las películas, es la mejor de las cuatro películas. De hecho, de hecho, no es esa en la que está peleando contra esos 10, es que vuelvo a lo mismo, tratando de no hacer spoiler. Todo eso que estoy planteando yo de la situación social, tiene mucho que ver con la motivación que tiene el Maestro Ip Man para hacer eso. Exactamente. O sea, tiene mucho sentido. Es una gran película, o sea, en realidad es muy buena. A mí te digo como que... Sí, pues lo tuyo es personal, no es por la película. Es algo que a mí me pasó en ese momento, o sea, repito, la vi ya hace bastante, no sé si en ese momento andaba en mi época emo de mi vida, o no sé, o andabas, ese día andaba sensible, no sé, pero me acuerdo que si no... Entonces, si eso fue tu freno, entonces te faltó lo mejor y ver, pues otro trasfondo de las películas, que fue aparte de la evolución, después de que los japoneses se fueron, la evolución de las artes marciales, el cómo pasó de ser así como que los honorables maestros a ser una asociación, a ser una sociedad de artes marciales y que tenías que ganarte tu lugar o ganarte tu puesto dentro del pueblo, dentro de la ciudad, para poder impartir las clases. Y después de eso, después de esa pequeña evolución, el cómo fueron llegando otros países, cómo se fue haciendo ahora sí que la transferencia y cómo llegó el boxeo americano ahí a China, que fue ahora sí que las artes marciales tradicionales chinas contra el boxeo americano y cómo los americanos pensaban que era mucho mejor el boxeo, que era lo mejor del mundo y que las artes marciales chinas, pues no valía nada. Entonces ahí es donde sale la escena que tú dices de también de... Hay como Tyson. Sí, Mike Tyson. Tyson, ¿verdad? Sí, Mike Tyson. Y la escena de Mike Tyson, entonces pues... Sí, es que... No, 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 la neta son unas películas... Y son grandes películas y de hecho son muy valiosas porque como tú lo mencionas, tienen mucho el inter... O sea, tienen mucho el mostrarte cómo fue de cierta manera el intercambio cultural entre... Entre la gente que era americana y sus estilos y la gente china y sus estilos, ¿no? Entonces, repito, grandes películas. A mí en lo personal yo creo que se había andado sensible porque me considero una persona que disfruta todo tipo de películas y películas dramáticas también. Pero a lo mejor cuando voy a un drama a lo mejor ya voy con la idea de que digo, ah, voy a ver un drama, voy a llorar. Y esa vez yo creo que no iba así y eso me costó un poquito de trabajo. Pero bueno, Ip Man, gran película. ¿Una más que quieras mencionar? Grandes. ¿Qué es lo de eso? Pues es que hay algunas... Creo que nos podemos hasta alargar mucho en este podcast. Sí, sí. Ajá. Pero pues nos podemos generalizar un poco las de... Las que no pueden faltar, las de cajón, las de que si eres artista marcial fue porque viste esas películas o supiste de... O supiste de ellas, las de Bruce Lee, Operación Dragón, Puño de Acero, etcétera, etcétera, etcétera. Bruce Lee no puede faltar. Si eres artista marcial o te gustan las artes marciales, de cajón, tienes que saber de alguna de esas películas. Sí, Bruce Lee, de hecho, una de las cosas que yo quería mencionar cuando llegáramos precisamente a mencionar a Bruce Lee es que las personas que a lo mejor han hecho o los han grabado en competencias o en torneos o cuando tú ves un torneo en la tele de... de Muay Thai, de Karate, de Taekwondo, de lo que sea, casi siempre cuando se sale... Cuando ya estás viendo la imagen del movimiento grabado, cuando ya lo estás viendo, siempre es más lento en pantalla. Siempre es más lento que como lo viste en la vida real. Entonces, eso es un hecho. Si tú te grabas haciendo una patada, alguien que te esté viendo en vivo te va a ver más rápido que alguien que te está viendo en la cámara. No sé por qué suceda eso. Seguro alguien que sepa mucho de video y de edición nos va a saber explicarlo más a profundidad, pero lo que sí es que eso es un hecho. Y antes... Los FPS, sí, también. Los frames per second, los cuadros por segundo. Sí, o sea, y seguro tiene una explicación más a profundidad y todo eso, pero en esos momentos cuando Bruce Lee hacía sus películas, que son películas muy viejitas, no había tantas técnicas de cine como las hay ahora en las que tú puedes hacer que un combate lo grabes despacito y luego ya con la edición hagas que los movimientos se vean súper rápido. de hecho, la primera vez que yo en mi pequeño círculo vi eso fue en la escena del episodio 1 de Star Wars cuando está peleando Obi-Wan y su maestro Kai-Wan contra Darth Maul, el famoso Sith del sable rojo doble en el episodio 1. Los que sean fans de Star Wars seguro se acuerdan de ese combate con sables láser. Cuando tú ves el making of de esa escena ves que toda la coreografía la están haciendo en cámara lenta y ya en la edición hacen que el combate se vea rápido como lo vimos en la película. Entonces eso, esa técnica antes no existía y Bruce Lee los movimientos que tú ves a esa velocidad impresionante en cámara quiere decir que en la vida real lo hacía todavía más rápido y a esa más impresionante la velocidad a la que se mueve ese señor o se movía ese señor porque ya se nos fue. Era algo no lo podías creer. Entonces sí, Bruce Lee Enter the Dragon es la película del mítico traje amarillo como de motociclista. Se parece. No mal recuerdo creo que sí. Creo que sí, la verdad no me acuerdo mucho. Perdón, no, te digo que batallo con los nombres. Sí, Operación Dragon la de Enter the Dragon es la de los espejos. O si me estoy confundiendo ahí me corrigen, pero sí, la del donde el malo es un... Corrígenos porque yo con los nombres he hecho mal. Ajá, que hay una escena pero sí recuerdas que en la escena final están en una como habitación llena de espejos. Sí. Y que el malo tiene una garra. Sí, esa película es mi favorita de Bruce Lee. No sé si es Enter the Dragon o Operación Dragon. No me acuerdo si es la de Puños de Acero o la que me gusta a mí que es donde sale con nuestro queridísimo y famosísimo actor de Memes Infinitos. Chuck Norris. Chuck Norris. Exactamente. Para mí, para mí, el que hizo famosa Chuck Norris fue Bruce Lee y creo que fue gracias a esa película. Que en esa escena Chuck Norris... Porque fue el único ¿Te escuchó? ¿Esa escena qué? No, que en esa escena Chuck Norris está sin camiseta pero está tan velludo que parece que un suéter. Él se parece que lo tejieron no lo parieron. Sí, a Chuck Norris pero gran combate en esa escena. Pues yo digo que se hizo famoso porque de todos los que enfrentaron a Bruce Lee pues en las películas acabaron muertos y él fue el único que quedó vivo entonces Bruce Lee le dio la inmortalidad a Chuck Norris. A Chuck Norris. Sí, gran escena. como que tu premio fue tener inmortalidad. Chuck Norris, mucha gente piensa que es un chiste pero Chuck Norris en la vida real también es un artista marcial hecho y derecho. De hecho... Muy bueno, creó su propio arte marcial igual que Bruce Lee. Sí, exactamente. De hecho, antes de crear su arte marcial él era un experto en el arte marcial coreano del Tang Soo Do. Tang Soo Do. Tang Soo Do o Tang Soo Do. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Ese es un arte marcial coreano un poquito más antiguo que el Taekwondo. Entonces Chuck Norris era como que un gran máster de ese estilo y ya después hizo su propio su propio arte como tú mencionas. Chuck Norris. Igual que Bruce Lee pues primero experto en sus artes marciales y luego ya él fue metiéndole lo suyo a algún chulo. Sí, de hecho el arte también que inventó este Bruce Lee el Jet Kune Do ese arte marcial lo inventó él. Fíjate que nunca he tenido la fortuna de yo en mi vida en mi persona ver una escuela de eso. No sé qué tan popular sea hoy en día ese estilo del Jet Kune Do. Están en Estados Unidos hasta donde hasta donde recuerdo. Ok, sí, porque tenía una mezcla según yo de cuatro artes marciales el Jet Kune Do y este pero yo nunca he visto una escuela aquí en México de eso. Tal vez alguno de ustedes lo entrena o algo pues estaría súper padre su su pues ahora sí que soportes por eso pues que nos cuente de qué se trata hoy en día cómo es cómo sería un entrenamiento cómo son los grados o sea, no sé estaría muy padre como que aprender sobre eso el Jet Kune Do. Fíjate que la verdad sí de Bruce Lee aunque me gusta no me considero un gran conocedor de su de su obra o sea, al grado de que ahorita pues confundí sus películas pero sí es impresionante él y es el que tiene el famoso golpe de del cuarto de la pulgada ¿no? de la pulgada sí de la pulgada o más mexicano el de los deditos el de los deditos y él tiene también una frase que me gusta mucho que sale de hecho en entrevista seguido la de sé como el agua que dice que el agua se adapta al molde en el que está y eso esa frase también se me hace mítica y eso y todos lo seguimos oye para no dejarlo de mencionar pues sí dime ¿ibas a agregar algo de Bruce? no pues ya no de hecho iba a cambiar de tema pero si vas a agregar algo continúa no iba a mencionar una de mis de mis series fíjate si te parece ahorita mencioné a Scott Atkins Scott Atkins es mi actor favorito de artes marciales actualmente y la serie de películas en las que yo lo conocí en español le llaman Invicto en inglés Undisputed esa es una serie de cuatro películas y ahí Scott Atkins hace en lo que en mi opinión es uno de los personajes más pros de las artes marciales que hace a Yuri Boica Yuri Boica el peor más completo del mundo es como que el apodo que él tiene entonces esas películas se tratan de que básicamente estás adentro de una cárcel lo están viendo toda la película desde adentro de una cárcel y los mismos policías y los reos hacen como que su propio torneo de artes marciales entonces Yuri Boica es este como que el que anda y el mandamás de hecho él no aparece en la 1 en la 1 es como más de boxeo aparece a partir de la 2 y en la 2 él es el villano pero lo interesante ahí es que Yuri Boica se hizo muchísimo más este más popular que el protagonista porque la manera que tenía de pelear él era súper espectacular de hecho el protagonista de la 2 es un actor que también es alguien que admiro Michael J. White ese señor también es un actor que sale en varias películas de artes marciales y de hecho comparte créditos con Skoda Atkins en el Disputed 2 y en la 3 y en la 4 ya se trata más como de la historia de Yuri Boica entonces ¿por qué quería hablar de esa serie de películas? aparte de que a mí me encantan Skoda Atkins fue una de las inspiraciones en las que yo como que quise probar otros estilos además del taekwondo porque él es cinta negra en 4 artes marciales diferentes entonces yo decía no manches que él es cinta negra en taekwondo en judo en jiu-jitsu y en wushu y tú cuando lo veías pelear en las películas se notaba mucho cuando hace movimientos de taekwondo cuando hace movimientos de judo cuando hace acrobacias como que todo eso tú distinguías perfecto cuál era el arte marcial que estaba utilizando y cuando las mezclaba el resultado era algo así como súper padrísimo de ver o sea a mí me encanta ver esas películas por cómo pelea este Yuri Boyka en personificado por Skoda Atkins no sé si tú viste esas películas no las he visto pero las he escuchado mucho la verdad no me he dado yo el tiempo de ponerme a buscarlas y a verlas pero sí he escuchado mucho de esas películas sí yo la verdad de artes marciales pues yo empecé como te dije con las de de mi apá de Van Nam las de Bruce Lee este pero así que yo que yo haya buscado porque me llamaron mucho la atención ya fue después de que empecé a entrenar claro yo este las de las famosísimas películas de Muay Thai de Hong Kong claro este esas son las películas que te podría decir que son de de mis principales favoritas porque describen ahora sí que mi arte marcial y ahí sí la describen un poquito más más este históricamente por así decirlo así es y aparte de que el actor principal mis respetos para cómo se mueve Tonilla exactamente exactamente ese canijo pues experto en Taekwondo y experto en Muay Thai pues se mueve bonito impresionante fíjate que on back este que padre que le hayas mencionado inmediatamente después de las de de las de Skoda Atkins porque actualmente bueno al menos en las personas de nuestra generación casi siempre comparan a Skoda Atkins con Tonilla como de que ¿cuál es tu favorito? déjanos tu comentario ¿quién crees que ganaría en un combate real? de los dos ¿quién está más guapo? ya ves no ese tipo de encuestas tiene mucho que ver con lo que tú mencionas que Tonilla él es como experto en Muay Thai es como su arte marcial principal pero también tiene un cinturón negro en Taekwondo y mezclan las dos artes marciales para para darle el estilo que tiene para pelear y es hermosísimo sí entonces también se ve y aparte ajá y aparte de que se ve súper bonito también es como brutal se ven así sus golpes como que duelen así de que dices oh Dios le dio con todo sí pues que ahora sí que la técnica que tiene es tan precisa que pues obviamente cuando le mete velocidad y fuerza debe ser explosivo el recibir ese tipo de golpes de no sé yo así me lo imagino y de hecho se me figura que si tú y yo nos casáramos nuestro hijo sería un Tonilla así como el Taekwondo ándale sería como que la fusión de los dos la fusión de los dos sí otra otra cosa ajá este dos cosas porque pues también como que ya vamos llegando casi a nuestro tiempo político este pues ya esto lo dejé para el final los que les llegue a gustar el Muay Thai les recomiendo que busquen películas pero originales tailandesas que son muy buenas algo crudas pero muy buenas hay una que se llama este rezando por un mañana la traducción yo me acuerdo algo así me acuerdo no me acuerdo muy bien te digo que batallo con los nombres pero se trata de un chico que encierran por error en una cárcel tailandesa sí y también así como tú dices tienen sus torneos internos de artes marciales pero pues el chavo vive lo que es el horror en una cárcel del mundo del bajo mundo tailandesa todo lo que se vive en las cárceles tailandesas pues ahora sí que lo hicieron como tipo este documental sí y el horror que pasa y cómo cómo se convierte en este en peleador de Muay Thai para poder subsistir en la cárcel está muy buena y hay otra que mi favorita mi favorita se llama Chocolate esa siempre la aprendí por sabroso se llama Chocolate es la historia de una niña con autismo y cómo aprenden las artes marciales y cómo le sirve para para su día a día dentro de la película Chocolate no doy más detalles para que para que la busquen para que desanimen a verla no confundirla con la película francesa de la señora que la acusaban de brujería porque sus chocolates eran muy buenos ahí se llama también ah caray esta se llama Chocolate pero es tailandesa de hecho batallé para encontrarla vi unas escenas así en un video en youtube y yo dije demonios tengo que ver eso porque la verdad la niña pues si es si es artista marcial este y se mueve genialísimo y la trama que le dan a la película es hermosísima Chocolate y ya para cerrar algo que a lo chocolate yo creo que a lo mejor esto no nos inmiscuye a los dos o bueno a lo mejor a muchos no sé no sé a ti pero yo me describo con muchos de los que me ha tocado hablar así dentro de este mundo de las artes marciales con lo que bastantes empezamos el anime Goku Dragon Ball Ranma y Medio como todas esas que tú veías que que de chiquito te despertabas los domingos a ver las películas que pasaban en el 5 si también es una gran influencia las películas de perdón las caricaturas bueno o el anime o sea el nombre más correcto Dragon Ball Ranma como tú lo mencionas en mi caso también yo agregaría a los Power Rangers yo era a los Power Rangers si es cierto tenían sus coreografías bonitas y dardos marciales y los actores también eran artistas marciales en la vida real pero híjole es que son muchas nos faltan muchas vamos a vamos a tener que hacer una segunda parte porque fíjate no hablamos de Karate Kid hay mucho mucho que decir de Karate Kid no hablamos en mi caso yo quería mencionar Mortal Kombat de 1995 no hablamos de esa yo la quería mencionar quería hablar de ella un poquito no sé alguna otra película que se nos fue quedando por ahí no hablamos de la búsqueda de Van Damme de Quest en inglés se llama esa también me gusta bastante las películas de Yeti la de la bestia no hablamos de Yeti no hablamos de Yeti no hablamos de Jackie Chan este Jackie Chan hay mucho que decir de Jackie Chan así es no hablamos por ejemplo de las películas de Jason Statham de El Transportador 1, 2 y 3 también es muy bueno sí entonces yo creo que claro que este tema nos da para una segunda parte y como para explayarnos acá padre y mira y hasta nos faltó uno que no es arte marcial pero es una disciplina de combate y que tenemos un chorro para hablar también porque es icónico Rocky claro sí las de Rocky y esas son hasta la fecha están súper vigentes porque ahorita Rocky está viviendo a través de Creed que es la franquicia actual que sigue con la historia de Rocky y también pues son películas excelentísimas que tienen están llenas de mensajes de motivación de disciplina de cómo las cosas se logran poco a poco sí hay mucho 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 de eso es un mundo de qué hablar yo creo que ahorita pues hablamos un poquito de las que teníamos como más a la mano las que son nuestras favoritas las que tenemos como que un poquito más presentes pero pues evidentemente tendremos que hacer una una segunda parte de películas de artes marciales ustedes también díganos este cuáles les gustan recomiéndenos ahí en los comentarios películas que ustedes consideren de sus favoritas y si nosotros no las hemos visto pues obviamente son recomendaciones para nosotros para podernas ver en una buena noche de palomitas y papitas verdes así es y de bolsitos naranjas y rojas así es y pues sirve que pues también si nos las recomiendan las vemos y pues las comentamos aquí a ver qué nos parece a ver si sacamos algo justo si hay algún meme que represente la película no sé ustedes díganos qué es lo que que nos hace falta o que nos hizo falta más bien en este en este video o en este podcast más bien obviamente hay muchísimas series chavos de películas y todo si se nos pasa alguna híjole pues ahora sí que tenganos paciencia porque como les digo son muchísimas y yo sé que a lo mejor algunas que a nosotros nos gustan bastante a lo mejor no son tanto de su preferencia a ustedes les gustan otras y pues también es algo súper válido ahí nos las pasan también las podemos ver el chiste se trata de pues ahora sí que entre todos recomendarnos cosas tener más películas que nos puedan gustar a todos y pues ahora sí que disfrutar de de las artes marciales de otra manera que sería pues el cine y las películas ¿no? Así es donde empieza el mágico mundo de las artes marciales yo creo porque pues ahora sí que como dice el dicho de la vista nace el amor de la vista nace el amor y creo que una buena una buena película sí nos ha motivado bastantes de los que actualmente practicamos o enseñamos artes marciales este a dar el pasito para para empezar en todo esto ¿o tú cómo la ves? No, es totalmente cierto nada más y ojo lo que ven en las artes en las películas de artes marciales no se les olvide no deja de ser ficción es una película muy importante muy importante lo que veas en las películas todo es real es una película aplica para todos los géneros pero en las artes marciales también entonces tengan en cuenta eso cuando la vean pues lleven sus expectativas este pues con mucho criterio ¿no? de saber que pues que es una película que es ficción el combate está coreografiado todo ese tipo de cosas las artes marciales en la vida real pues son un poquito diferentes pero no por eso nos dejan de entretener ese tipo de productos digo yo bueno este no sé si quieres agregar algo más Jotave pues como tú dices ahí queda mucho por hablar inclusive hasta series yo tengo una serie que hasta ahorita es mi favorita desde que la descubrí pero creo que para la siguiente ocasión platicamos de ello de hecho inclusive nos va a servir para para un futuro podcast que quiere que queremos hasta tocarlo de el especial de Muay Thai ahí entra esa serie así como Aní y yo la siguiente la siguiente vez que nos veamos podemos y que toquemos este tema de las series y películas de artes marciales que nos gustan lo podemos tocar y creo que va a ser muy buena recomendación para todos claro si de hecho esperen que el tema de las películas de artes marciales sea un tema que toquemos de vez en cuando yo creo que va a ser un tema recurrente este creo que si puede ser entonces pues les agradecemos mucho que se hayan dado el tiempo de escucharnos a Milla JB aquí en su podcast detrás del dojo la verdad yo disfruté mucho este episodio tenía muchas ganas de hablar de eso de películas de artes marciales que nos gustan más adelante en episodios posteriores vamos a tener este como mencionábamos ahorita a lo mejor episodios ya dedicados nada más a hablar del Muay Thai hablar nada más del Taekwondo hablar nada más del Karate de ciertos estilos y obviamente cuando cuando hablemos de estilos que no dominemos tanto vamos a tener algún invitado que venga y nos ilustre de qué es lo que hace su estilo especial y ese tipo de cosas pero por lo pronto seguimos con nuestros temas les agradecemos muchísimo JB te agradezco infinitamente el que me acompañas y que me hagas platicar de estas cosas que nos apasionan no gracias a ti gracias a ti porque gracias a a todos tus conocimientos exactos y nerdos podemos hacer todas estas cosas porque tú eres el que tiene la memoria de los dos tú eres el que te sabes detalles y todo ese show y creo que pues nos complementamos muy bien y creo que se puede notar en estos videos que que estamos haciendo en estos podcast que estamos haciendo y creo que lo van a disfrutar la gente que nos está escuchando así que muchas gracias a ti gracias a los internautas que nos están escuchando en este momento este esto fue detrás del dojo Abraham tu despedida gracias este si Jotabaya pues ya sabes te agradezco mucho les agradecemos muchísimo por habernos acompañado esperen la siguiente semana episodios nuevos con temas igual de apasionantes aquí en su podcast detrás del dojo yo soy Abraham me acompañó JB pasenla suave entrenen muy duro échenle ganas este sigan los consejos de sus senseis de sus sabonims de sus sifus como le digan a su maestro en su respectivo estilo y aquí nos vemos para más en detrás del dojo cuídense mucho nos vemos luego chicos chau Gracias por ver el video.